El grupo australiano de hard rock Midnight Oil saltó a la fama mundial en los 80 gracias a su canción Beds Are Burning. Las camas están ardiendo, que criticaba cómo el gobierno australiano había tratado a los aborígenes en su territorio. El grupo abordó en su letra los desplazamientos masivos y promesas incumplidas por parte de su gobierno durante 200 años y con este mensaje llegaron a tocar en la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Sidney del año 2000, lo que fue bastante polémico en su momento. ¿Qué historia hay detrás de la canción? Vamos a verlo en este vídeo. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a contar un capítulo de la historia usando como banda sonora una canción, en este caso el grupo Midnight Oil, la canción Beds Are Burning de 1987, que fue una de las canciones más populares de aquel año, que sea que tenía un mensaje político, que muchas veces esto no gusta. En este canal ya hablamos, gracias a la canción Indians de Anthrax, de las deportaciones masivas de la población indígena en Estados Unidos. Bueno, pues hoy la historia es parecida, pero en otra parte del mundo. Tan dramático fue, es realmente parecido el caso de Australia con el de Estados Unidos. ¿Qué tal trataron a los indígenas, a los aborígenes australianos? ¿Fue tan grave como se describe en la canción? Sea como fuere, pues las poblaciones indígenas australianas encontraron en Midnight Oil, pues un grupo en el que dar voz a sus problemas. Vamos a verlo. Midnight Oil es un grupo australiano de rock que comenzaron su carrera a finales de los 70. Era un rock progresivo, muy de moda en aquel entonces. Sus temáticas, siempre relacionadas con el activismo político y el medio ambiente, granjearon cierta fama en su país natal hasta ser conocidos como The Ollies. Pero no fue hasta su disco Diesel and Dust de 1987 que pasaron a sonar en todas las radios. Fueron número uno de ventas en Australia, 21 en Estados Unidos, 19 en Reino Unido, 3 en Países Bajos, 5 en Francia. En fin, que les fue muy bien y eso que el single Bets are Burning era marcadamente político. Midnight Oil había pasado el año anterior girando por el interior de Australia y habían tocado para comunidades aborígenes remotas. Se interesaron así por su historia y sus experiencias quedaron plasmadas en el siguiente disco. Era la canción con la que abrían este disco con la que planteaban la siguiente cuestión. ¿Qué tal hemos tratado a los aborígenes? Pues no muy bien, la verdad. ¿Para qué vamos a mentir? Los británicos llegaron en 1788 en lo que ahora es Sidney y en la región bautizada Nuevo Gales del Sur, que aún se llama así. La idea era montar ahí una prisión y ya en esta primera flota, la conocida como primera flota que llegó a esta región, pues ya traían 1500 prisioneros para dejarlos ahí. Una isla prisión, la prisión más grande del mundo. Ya conocían este terreno en realidad desde hace un siglo, cuando el explorador James Cook reclamó ese territorio para el rey Jorge, pero no habían tenido demasiado interés incluso décadas anteriores que ya habían pasado más por ahí. Fue la idea de la prisión lo que les llevó a colonizar esta zona. Ahí ya tuvieron enfrentamientos con los aborígenes, que obviamente pues no les hacía mucha gracia que viniese alguien ahí a cambiar su modo de vida y a robarles la comida. Aunque ellos no tenían esa mentalidad de la propiedad de la tierra, porque eran nómadas, eran itinerantes, iban de aquí para allá, pues bueno, en realidad pues no les hacía mucha gracia tener que competir con esta gente que les estaba invadiendo. Así comenzó la colonización de todos los pueblos aborígenes, porque no hay un solo pueblo aborigen en Australia, había muchos desperdigados por toda la isla. En el siglo 19, como suele pasar con estas cosas, pues los europeos cuanto más venían, pues más enfermedades traían que los que vivían ahí antes, pues no los conocían. Así que bueno, pues a eso pues fue una masacre biológica y pues se perdió muchísima población. No es algo que estaba pensado, pero es verdad que ha pasado mucho en los procesos de conquista y colonización. Tuberculosis, sarampión, viruela, bueno, esas cosillas. Y los que sobrevivían pues acababan como esclavos. Hasta ahí, bueno, pues esto es un poco triste, pero podríamos decir que pues lo normal dentro de la historia. Pero aquí tenemos que recordar que Australia era parte del imperio británico y posteriormente de la moncomunidad británica de naciones, la Commonwealth. Y todos los sistemas de separación de poblaciones nativas que usaron en otros países también valía para Australia, siendo parecido de hecho en este siglo XX al famoso apartheid de Sudáfrica. A partir de 1810, los pueblos aborígenes fueron apartados en diferentes localizaciones administrados en comunidades, pues por el Estado y la Iglesia. Y después de estas políticas proteccionistas que tenían como objetivo segregar y separar directamente a la población indígena, pues a partir de 1937 pues ya se empezó con estas políticas de asimilación. Estas políticas tenían como objetivo integrar a las personas aborígenes que, bueno, pues no eran blancos y los querían incluir en la comunidad blanca en un esfuerzo por eliminar lo que el gobierno de entonces denominó como el problema aborígen. Vamos como en Estados Unidos, que hablaban del problema indio. O vamos como en el siglo XIX en Europa, que hablaban de la cuestión judía. Suena mal, ¿verdad? En fin, pues a partir de esa fecha hubo un aumento de números de niños sacados a la fuerza de sus hogares, colocados en hogares de personas blancas para integrarlos, entre comillas, y bueno, también los llevaban instituciones o hogares de acogida. De hecho, a medida que se investiga este tema, hay más evidencias de masacres entre los aborígenes. En el 2020 se mapearon hasta 500 lugares donde en total el gobierno o grupos civiles de caza se cargaron hasta 20.000 personas. Algunas cifras hablan de 40.000. A cambio, 2.500 colonos murieron cuando los aborígenes presentaban resistencia. En concreto, esta canción está dedicada a los Pintupi, un grupo aborígeno australiano en Australia Occidental. Estas personas fueron trasladadas a otras comunidades desde 1940 a 1980, hasta hace nada. Fechas en las que se siguió separando familias entre diferentes regiones, perdiendo así su modo de vida, su cultura y su lengua. De hecho, en la letra se recoge parte de su viaje. Los últimos Pintupi abandonaron sus tierras en 1984. Pero bueno, todo este proceso que duró décadas, en parte con los Pintupis, fue porque el gobierno británico quería usar el desierto donde vivía esta gente para hacer pruebas con bombas. Querían probar los misiles Blue Strike, de los primeros misiles balísticos guiados por satélites. Ahora esta comunidad exige la recuperación de sus terrenos y 400 Pintupis viven en una pequeña comunidad en la cordillera de Quintore. Sin embargo, el estribillo de esta canción, que es bastante pegadizo, pues es también una crítica, sí, pero también es sobre todo un tributo a estos pueblos aborígenes. Habla de su entereza, de cómo a pesar de los retos y de las dificultades, pues no han podido diezmar su felicidad. De ahí la expresión, oye, ¿cómo es que podemos bailar cuando incluso nuestras camas, nuestras casas están ardiendo? Pues esto es una expresión, además, que Rob Hirst copió de los partisanos italianos. Había estado en una exposición de arte que presentaba la historia de los fascistas durante la Segunda Guerra Mundial, Mussolini y la lucha de los partisanos. El tipo que montó la exposición me explicó que había una expresión en Italia sobre la lucha de los partisanos. Se les preguntaba cómo podéis dormir cuando las camas están ardiendo, y pensé que podríamos escribir una canción sobre la misma idea de una antigua comunidad australiana que se había esforzado tanto, pero que todavía bailaba alegremente en el desierto. Cantaba sus canciones y rechazaba todas las cosas impactantes que les habían visitado desde que los europeos habían llegado al país. A lo largo de los años, Beds Are Burning ha sido reconocida como la canción insignia de Midnight Oil. Está considerada entre las mejores canciones australianas de la historia, aunque los australianos no dan tanto la brasa con esta canción como con Down Under, del grupo Men at Work, que va de un australiano recorriendo el mundo. En la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Sydney del año 2000, tocaron esta canción vestidos de negro y con la palabra sorry en sus vestimentas, lo que era una crítica al primer ministro de entonces, John Howard, que se negaba a pedir perdón por los actos del gobierno de Australia que habían realizado en las décadas anteriores. Y ahora la pregunta es para vosotros, ¿tenía que el gobierno que de alguna manera integrara estas comunidades para que tengan educación, para que tengan sanidad y servicios públicos y, bueno, intentar llevarles la modernidad o tenían que dejarles a su aire? Obviamente yo creo que todos entendemos que masacrar gente y desmontar ciudades porque quieres probar bombas ahí, pues eso está mal, ¿no? Pero me hablo de situaciones de un debate un poco más moderno sin violencia. No sé, ¿qué pensáis? Si no me puedes responder a esta pregunta, pues sí me puedes responder si crees que el cantante de este grupo, Midnight Oil, se parece mucho al cantante del grupo Ilegales. Bueno, ya sabéis que podéis apoyar este canal gracias al Patreon para poder seguir trayendo canciones interesantes que nos cuenten historia, que nos cuenten literatura, pero también, pues, videojuegos, cine, lo que toque. Una vez al mes votamos el tema y además os podéis llevar camisetas dependiendo del nivel de Patreon. Puedes compartir este vídeo pues con gente que sepas que le gusta este grupo, con gente que sepas que le gusta Australia, la historia de Australia, que haya estado en Australia o gente que sepas que ha competido en los Juegos Olímpicos. Muchas gracias a todos los que habéis visto este vídeo, habéis llegado hasta aquí, pero muchas gracias en especial a los suscriptores que veis en pantalla. Estos, no sé si son australianos, pero ya te digo yo que son gente de bien. Podéis también apoyar mi canal comprando mi primera novela, La Calle de las Mentiras, disponible en amazon.es y punto com. Gracias. 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 Gracias.